¿Estoy en vivo? Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro imágenes acá, me esmonetizan. Para no tener problemas, yo no les muestro y ustedes lo ven allá. Comenzamos con la parte 1. Ignacia era llamada la nacha prohibida cuando era joven. Bueno, les cuento. Ignacia recuerda junto a su madre que ella la regañaba cuando era más joven por bailar. También porque la madre no estaba muy de acuerdo con que ella bailara y ahora por eso justamente Ignacia en la época actual no estaba de acuerdo con que la hija baile porque la hija se dedica a hacer TikTok pero está más concentrada en el tema del TikTok que en el tema del estudio. Entonces la madre, o sea Ignacia, le llama la atención a la hija que se llama Yeddy para que estudie pero la madre no tiene ni idea de que Yeddy en realidad tiene un canal de YouTube y que está generando ingresos con eso. O sea, con esos videos donde ella coloca anuncios y aparte que también lo hace en otras redes sociales tipo TikTok y otras plataformas. Cuando Yeddy empieza a trabajar de esto, ella empieza a generar ingresos y también recibe una placa de YouTube pero la madre no está para nada enterada de esto ya que la madre no está de acuerdo con el tema del baile por culpa de la abuela Yeddy que fue la que le metió idea a su madre cuando era más joven en las épocas de antes. Bueno, el tema es el siguiente. Ignacia está en el trabajo y está hablando con un chabón que se llama Enrique y ¿qué pasa? Ignacia tiene los ahorros de toda la vida y quiere comprarse una casa nueva. Entonces Enrique le ofrece una casa. Le dice, che, yo soy una zona linda que supuestamente hay una casa linda para ella y claro, Ignacia confía en Enrique pensando que Enrique le va a ayudar a conseguir una buena casa pero va a terminar siendo estafada por este señor porque este señor es un estafador pero Ignacia no lo sabe. Entonces va a perder los ahorros de toda su vida y va a tener muchos problemas. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse en la parte 2. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de, como dice el dicho, yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro acá, me desmonetizan. Así que para no tener problemas, yo les cuento que ustedes lo ven allá. Comenzamos con la parte 2. Estafan a Ignacia con una casa y pierden los ahorros de toda su vida. Bueno, les cuento. Ignacia utiliza los ahorros de toda su vida para comprar una casa así que le da el dinero a Enrique y Enrique supuestamente le va a hacer toda la movida. Mientras Ignacia hace eso, Shady, la hija, tiene problemas con el ex porque el ex anda de tóxico, quiere que Shady vuelva con él pero obviamente Shady lo rechaza por ser muy tóxico y le dice que no quiere saber nada tipo con ella. Mientras tanto, Ignacia después ya está en la casa y resulta que sale en la noticia que hay un hombre que es un estafador que tiene muchas estafas por tema de inmobiliarias y tema de casa entonces resulta que en la televisión escracha a Enrique y claro, ahora Ignacia se dio cuenta que ha sido víctima de Enrique y cuando se entera de todo esto se desmaya porque vio en la televisión que justo acaba de escrachar al hombre que ella le acaba de dar el dinero para la casa en tiempo que Enrique era un estafador, así que se desmaya. Después de desmayarse, obviamente ella no sabe qué hacer porque ha perdido los ahorros de toda su vida. Ella después va al trabajo y le pide un adelanto a su jefe pero el jefe no le da el adelanto, se lo quiere dar solamente si ella accede a tener algo con él pero obviamente Ignacia no cae en esas cosas y le dice que es un irrespetuoso y por ese tema el jefe no le da ningún adelanto. Jedi está en su casa y está viendo a su madre preocupada y bueno, se ve que ahí en medio de eso también le traen un paquete en ese paquete le traen la placa de YouTube porque Jedi recibió una placa de YouTube y ahí es cuando le va a hablar a la madre el tema del canal porque le va a empezar a verla como que tiene problemas. Bien, el tipo nada más después le va a contar el tema de la casa y va a querer ayudar a la madre queriendo que sea un canal de YouTube para que pueda generar ingresos. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Veanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de como es el dicho. Yo les cuento que está esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro imagen acá me desmonetizan. Así que para no tener problemas yo yo se los cuento y ustedes lo ven allá. Parte 3. Jedi le confiesa a su mamá que baila twerking para ganar dinero. Les cuento. La hija de Ignacia le da los ahorros a su madre que ella estuvo generando ingresos con su canal de YouTube y le confiesa que estuvo bailando tipo perreo y daba clases tipo en YouTube. Entonces ella subió tipo le ponía anuncio y cuando tipo los seguidores entran a ver los videos tipo le salió un anuncio y ella generaba ingresos por medio de eso. Entonces lo que quiere hacer es que la madre sea un canal de YouTube. Está en toda la parte 3 tratando de convencer a la madre para que sea un canal de YouTube pero la madre le dice que no porque no le parece bien que esté haciendo esas clases de cosas. La hija y tampoco ya lo quiere hacer. La madre después va al dicho y en el dicho la aconsejan y le dicen que no es tan malo el tema del canal de YouTube. Aparte que lo está haciendo de una manera sana y está ganando el dinero legal. Bien, pero como se ve que la madre vio que la hija generó muy buenos ingresos después habla con la hija y le dice a la hija que finalmente quiere abrirse el canal de YouTube para ella poder ganar un ingreso. Porque está teniendo problemas con el banco y si ella no genera ingreso va a tener problemas. Y como tiene problemas con el jefe si el jefe ya sabe lo que le está pasando a ella en el trabajo que si tipo el jefe quiere que ella esté con él y si no está no le va a dar el tipo le adelanto. Entonces claro ahí está el problema por eso termina accediendo a crearse un canal de YouTube porque no le queda de otra. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Veanse la parte 4 y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta le ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro acá me desmanetizan. Así que para no tener problemas yo les muestro y ustedes lo ven allá con imágenes. Vamos a la parte 4. Ignacia se vuelve viral con el video de su baile prohibido. Bueno Ignacia y la hija empiezan a bailar para su canal de YouTube y también para TikTok así que Ignacia hace un video. Bien después de unas horas Ignacia y Jedi la hija están viendo a ver si el video tuvo muchos likes pero no tiene muchas reproducciones pero resulta que una persona de la televisión hace el video de Ignacia viral y esta al hacerse viral termina consiguiendo muchas visitas o sea el video se hizo muy muy viral ya que lo pasan en la tele todo el mundo lo está compartiendo así que Ignacia tipo genera tipo al parecer ahora resulta que podría ser como influencer entonces claro hay muchas fans que les gusta los videos que ella hace enseñando a dar clase y ahora quieren que les dé clase entonces ahora Ignacia tiene doble doble ganancia o sea tendría cuando ella hace videos en YouTube y en TikTok y enseña a bailar a eso le pone anuncio entonces estaría generando ingresos entonces por medio de eso ella genera ingresos y aparte de esto ahora como está tipo como el video se hizo viral ahora ella puede dar clase entonces hay cantidad de fans que estarían dispuestas a pagarle a Ignacia para que les enseñe a bailar tipo vals y muchas otras cosas tipo como bailan en samba entienden entonces Ignacia le empieza a dar clase a toda esta seguidora y empieza a generar un ingreso extra aparte del que ya tenía y encima la hija también tiene su canal de YouTube que lo tiene monetizando entonces todas ahí están colaborando para ver si por medio de esto generar plata y Ignacia no tener problema con el banco porque acuérdense que tiene problema con el banco por culpa de Enrique que le había ofrecido la casa pero resulta que era un estafador quieren saber si va a recuperar lo que este chabón le robó o no véanse la parte 5 y final se los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 5 y final de este capítulo de como dice el dicho yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar mi imagen acá si no me monetizan sabiendo eso vamos a ver la parte 5 Ignacia recibe hate por poner a bailar a la señora bueno Ignacia da clases a los alumnos y ella empieza a generar ingresos con eso y también con el canal de YouTube pero el tema es el siguiente ella ya generó ingresos y pudo salir de muchos problemas pero ella no quería utilizar el canal de YouTube para toda la vida después de salir del problema que tipo ella quiere dejarlo bien entonces tipo la hija no lo quiere dejar entonces la madre le dice a la hija mira puedes hacer los videos si quieres pero no dejes de estudiar bien se ve que el ex de Jedi quiere volver con ella y como no le da chance está planeando utilizar a una chabona para darle celos bien ahora le hablo de él Jedi después está en su madre tipo con su madre en donde dan las clases de baile y bueno están enseñando a bailar y todo el mundo le dice que no haga caso al hey que tipo así es tipo la vida de las redes sociales tipo tiene hey gente que te sigue y gente que ya saben te o diga ya saben la palabra no se puede decir mucho por tema de política bueno el tema es el siguiente bien bueno Jedi justo va pasando bien y estaba el ex y justo estaba utilizando a una chabona para darle celos así que Jedi se dio cuenta de lo que está haciendo y Jedi salva a esa chabona porque este chabón obviamente la quería utilizar así que la salva de este patán bien y obviamente se va con ella y finalmente el ex de Jedi la deja de buscar porque ya la chabona no quiere más nada con él bueno en que termina todo este capítulo bueno la madre de Jedi o sea Ignacia termina recuperando parte del dinero porque en la televisión sabe una noticia que agarran a Enrique cuando la policía agarra a Enrique tipo lo iban a meter preso entonces como no quería estar preso el señor para no tener problema le termina devolviendo todo el dinero tipo a Ignacia y también le tiene que devolver el dinero a todas las otras personas que estafó entonces va a recibir ese dinero Ignacia y va a salir del problema con el banco bien pero aparte de eso Enrique tipo mientras le paga el dinero a todos los que estafó tiene que estar en la cárcel él quiere salir entonces para salir tiene que cumplir y pagar así que bueno no le queda de otra que devolver el dinero a todo lo que estafó y en que termina este capítulo bueno así termina Jedi haciendo videos en YouTube y todo y bueno y salen todos los problemas suscríbanse comparten este capítulo si lo quieren ver con imágenes entonces la canal de YouTube de ellos porque yo lo muestro casi no me desmonetizan sabiendo eso digamos game author a este video porque yo me voy y me voy si me voy no voy a estar ahora grabando conmigo conmigo